Pero la verdad es que el público lo reconoció muy bien con esa tercia. Así es, mira, la verdad yo creo que hemos demostrado que esta tercia puede llegar muy lejos. Hoy, viernes, en la Arena México, demostramos de qué estamos hechos los técnicos. La gente lo demostró por otra edad. Claro que sí, ya lo dijo Drone, un gran compañero, lo mismo que Soberano. Creo que somos jóvenes que tenemos mucha hambre de triunfar, muchas ganas de dejar nuestro nombre bien firme dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y en cada lucha que nos pongan, lo vamos a demostrar. Creo que, como lo dice Drone, Titán, creo que es una tercia muy difícil. No es mal de que van a ganar esos campeonatos en la Arena con Ciudad de Guadalajara, pero creo que esa tercia al público le agradó, ya que al final los premian con dinero y pues creo que esta sería una gran lucha para una lucha de campeonatos que los estrenan con nosotros. ¿La oportunidad de cualquiera de los tres está en tratar de vencer y buscar una oportunidad por ese título? Claro, yo creo que ahorita como tercia, pero pues cada quien independientemente puede buscar ese campeonato o cualquiera de ellos, yo creo que hacemos buena tercia y podemos llegar muy lejos. Como buenos luchadores, ¿no? Siempre se acoplan bien con todos sus compañeros. Claro, ahorita la verdad, siendo sincero, estamos en los vestidores platicando un poco de la lucha. No nos importó tanto el resultado. Lo que nos importó fue que nos brindamos al 100% y más que eso, que la afición nos lo dio a demostrar con los aplausos, con los gritos. Al final de la lucha nos premiaron con dinero. Yo creo que más que el resultado, nos quedamos satisfechos con la respuesta del público. Y si en esta lucha fue así, esperen las siguientes. ¿Les buscamos Soberano como para poder conformar una nueva tercia técnica? Sí, creo que sí. Ya creo que Titán, mucha experiencia aquí en la Arena México a nivel internacional. Es de los pocos mexicanos que está brillando en todo el mundo. Drone pone los castigos que tiene tan fuertes. Y pues Soberano Junior, con espectacularidad, creo que podríamos ser una tercia. Y por qué no, podríamos ser campeones no solo en nacionales, sino también mundiales. ¡Gracias!